Cada vez falta menos para el Mundial de Qatar 2022. Y en la Argentina, de alguna forma reina la tranquilidad a cuatro fechas de que concluyan las eliminatorias porque el plantel dirigido por Lionel Scaloni ya está con la mira en la cita mundialista. El sueño para el elenco albiceliste comienza el 21 de noviembre del año 2022 allí en el país árabe y con las otras 31 selecciones pujará por un lugar en la final del Mundial. Pero claramente entraste a este video no para comerte un clickbait, sino para saber cuáles son los cinco récords que puede lograr Messi en el sueño mundialista. Pero debo decirte que te voy a decepcionar, no van a ser cinco. Te voy a contar seis récords que Messi podría romper en Qatar. Lionel Messi, máximo capitán y referente de esta selección argentina, estará en Qatar de no mediar ninguna lesión. Dios mío, te pido encarecidamente, no jodamos con que la pulga no esté porque se arma quilombo. E irá en búsqueda de más récords en la recta final de lo que fue su enorme trayectoria en el fútbol. Sin tanto biribiri como se suele hacer en YouTube, vamos ahora sí a los cinco récords que puede cumplir Messi y un sexto récord de Yapa al final del video que, desde ya, les digo que va a ser muy difícil que lo rompa. El primer récord es más partidos en mundiales. La tabla de mayor cantidad de presencia la lidera el legendario Lothar Matthaus, el alemán, con 25 partidos. Seguido por Miroslav Klose, otro alemán, claro, Alemania generalmente se acostumbra a jugar muchos campeonatos del mundo. Y el tercero es Paolo Maldini, el italiano, con 23. Messi tiene 19 en sus cuatro mundiales hasta el momento y de llegar a la Argentina a las semifinales ya va a pasar la marca de Lothar Matthaus, claro, en su quinto mundial y obviamente de la Argentina. En caso de llegar a las semifinales muchos dirán, bueno, che, pero son seis partidos, por lo tanto lo empata Lothar Matthaus. No, porque llegando a semifinales te asegurá jugar un séptimo juego, que en este caso sería, Dios no quiera que pase, el partido por el tercer y el cuarto puesto. El segundo es argentino con más partidos en mundiales. En el primer récord les hablé en general que Lothar Matthaus es el jugador con más presencias en mundiales. Pero en la Argentina, quien tiene más presencias es nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, con 21 partidos jugados. Y justamente los dos que lo siguen son Javier Mascherano, que ya no tiene la posibilidad porque se ha retirado del fútbol con 19, al igual que Messi, que en caso de jugar la fase de grupos completa, o sea, los tres primeros encuentros, el 10 ya se garantiza entrar en la historia de la Argentina. Aunque evidentemente ya entró en la historia, ¿no? O sea, no va a cambiar una presencia más en un partido, ¿no? El tercero es argentino con más presencias en mundiales. Recién les hablé de los partidos, ahora de las presencias. Con el mero hecho que Lionel Scannoni lo incluya en la lista Messi y que entre a jugar un que sea un segundo del mundial de Qatar 2022, ya el argentino va a tener el récord. Porque nadie llegó hasta el momento a jugar cinco mundiales con la selección argentina y Lionel Messi, el número 10, la pulga de Gout, lo lograría en Qatar 2022. Cabe recordar que así como los dos jugadores con más presencias, al igual que Messi, que son Maradona y Mascherano, jugaron cuatro mundiales. Mascherano, obviamente, jugó el del 2006, 2010, 2014 y 2018. Mientras que Diego se perdió aquel mundial del 78, pero jugó 82, 86, 90 y fatídicamente esa salida del 94 que le cortaron las piernas. El cuarto es un récord complicado, no tan complicado como si lo va a ser el sexto, que te lo voy a contar a continuación. Y es el argentino con más goles en mundiales. El número uno, y que hoy está siendo poco valorado porque ya lo ha pasado Messi y en cantidad de goles en la selección argentina, es el Bati, Gabriel Batituta, que cuenta con 10 goles en los mundiales con la selección argentina. Mientras que Lionel tiene 6. Entonces le faltan 4 goles mínimo para igualarlo, cosa que hay que hacer, 4 goles en un mundial y con 5 ya lo termina pasando. El quinto récord es justamente, hablando del número 5, que es el futbolista más joven en presenciar partidos en 5 mundiales distintos. El récord hasta el momento lo tiene Gianluigi Buffon, que el último mundial que disputó fue el del 2014, con obviamente el Mundial de Brasil, pero con Italia, porque en Rusia no participó, sino yo creo que podría haber llegado ya a su sexto mundial, pero llegó a los 36 años al Mundial de Brasil. Y Messi podría ser el más joven en llegar a esa marca, porque tendría 35 en el momento de llegar a Qatar. Así que obviamente jugando un segundo ya lo pasa Buffon. Y acá me voy a poner serio para hablar del sexto posible récord, porque voy a hablar de un monstruo del fútbol mundial, pero también es un monstruo en nuestras pesadillas. En nuestras pesadillas me refiero a la de los argentinos, porque voy a hablar de Miroslav Klose, y la posibilidad que Messi sea el máximo goleador en la historia de todos los mundiales. Y este justamente es el récord más difícil de alcanzar, porque en Miroslav Klose, escuchen la marca, incluso lo pasó a Ronaldo Nazario, al fenómeno Ronaldo, no a Cristiano, obviamente, por eso dije Nazario. Lo pasó en uno de los últimos mundiales que jugó, que fue el del 2014, en el que justamente fue goleador, y también se encargó en varios torneos de amargarnos a nosotros, a los argentinos. En el 2006, en el 2010 también, bueno, en el 2014 también porque fue presente en aquel equipo de Alemania que le ganó a Argentina a la final del mundial, y que justamente es el goleador con 16 tantos. O sea, Messi tendría que convertir 10 goles. ¿Ustedes creen realmente que Messi puede llegar a convertir 10 goles y superar este récord? El sexto récord que les conté acá en este vídeo, los leo aquí abajo en los comentarios. Obviamente, como siempre, te invito a que dejes un like, a que te suscribas y a que toques la campanita para estar notificado acerca de todos los nuevos vídeos que iré subiendo. Muchas gracias, como siempre, por su compañía. Hasta la próxima. ¡Chau!